Acá tenemos al amigo mexicano que dice Procura coqueterme más Ignore, pero no de lo que está Ah no, 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 pará, se fue para otro lado la cosa Procura no aterrizar en México No por error, porque vas a regresar A la Argentina en una bolsa Pone acá, Juan Carlos Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapí? Ah no, ah no, creo que es otro Juan Carlos, perdón, me equivoqué Eh, a ver Tengo la idea de ir a México, tengo muchísimas ganas de conocer México No conozco, sobre todo por las playas Así que lo más probable es que en algún momento De mi vida vaya a México, no sé cuándo Pero voy a ir a México, Juan Carlos Así que si tu idea es regresarme en una bolsa Fíjate, anda consiguiendo una bolsa Eh, con nariz grande Viste, que ustedes dicen que tenemos la nariz grande Los argentinos, bueno, fíjate una bolsa Con nariz grande, dale Te mando un saludo grande, Juan Carlos Rodríguez Que sos del cartel, vos, vos sos asesino a sueldo ¿Cuánto cobras Juan Carlos? Te mando un saludo Juan Carlos Nos vemos Juan Carlos Chao, Juan Carlos Chupa